Estamos de tono lamentablemente, nos vamos con información de último minuto, vamos contigo Rafa Venegas, inmediatamente que estás en la comisaría por el caso del hijo de Gary Medel. Sí, y aquí estamos para estar muy atentos a la salida del hijo de Gary Medel, Gary Medel Enríquez. Queremos contarle que se encuentra al interior de esta la 17ª comisaría de las Condes, luego de un caso de violencia intrafamiliar que habría ocurrido pasada la medianoche. Toda una discusión que se inicia en un restaurante conocido, Mosaic Café se llama, en Cuarto Centenario, cerca de la Rodonda de Atenas. Ahí comienza una conversación que se eleva de tono, discusión que luego es llevada al domicilio que compartían ambos, tanto Gary Medel Jr., si lo podemos denominar de una forma, con su pareja que no está identificada. Llegan al departamento en Bergantín 970, en la comuna de las Condes, y ahí se provoca una situación muy compleja, una agresión mutua, según se ha ido contando durante los últimos momentos, pero es ella quien llama al conserje para que haga luego la llegada de funcionarios municipales, porque le dice, vamos a hacer la denuncia, ella dice, va a hacer la denuncia a Carabineros. Por eso es que llega Carabineros al lugar y es traído hasta este lugar, la 17ª comisaría de Carabineros de la comuna de las Condes. Estoy con el comandante Jaime Bielma. A propósito de detalles, que hasta ahora es súper relevante ir viendo los hechos y además lo que se puede decir hasta ahora, además les quiero contar que el comandante también hace 24 horas había visto otro tema de violencia intrafamiliar, pero en este caso en particular se trata de un connotado futbolista y por eso queremos saber, el hijo del connotado futbolista, queremos saber, comandante, los detalles que se manejan y que se pueden contar a esta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos procedimientos se gestan en la maduridad del día de hoy, donde Carabineros recibe una denuncia por violencia intrafamiliar, se constituye en este domicilio y al tomar declaración a ambas personas manifiestan que el momento antes habrían mantenido una discusión en un restaurante de la comuna de las Condes. Esta discusión se habría trasladado al domicilio que ambos comparten y es en ese lugar donde estas personas se agreden mutuamente. Producto de esto, las personas, cierto, denuncian a Carabineros, se constituye Carabineros en el lugar, verifica la veracidad de los hechos y procede a la detención de esta persona. Comandante, ¿la denuncia llega posterior al llamado del conserje? ¿Cómo se ha ido sabiendo en las últimas horas? Claro, tal como lo comenta usted, el conserje y también la víctima ponen conocimiento de estos hechos, lo que genera que Carabineros de la 17 Comisaría de las Condes se constituyan en el lugar y tome el procedimiento que corresponde. Comandante, hay lesiones, usted nos decía previamente, mutuas. ¿Cómo se puede contar ese detalle de la agresión mutua? Porque hay una persona que hace la denuncia. Sí, bueno, la versión de ambas personas manifiesta que posterior a haberse encontrado en un restaurante en la Comuna de las Condes, se trasladan a este departamento y ahí se inicia una discusión, lo que finalmente termina una agresión mutua de ambas personas. Producto de esto, nosotros tomamos contacto con el Ministerio Público, informamos la situación y conforme al relato de ambas personas, se determinó que esta persona pasa a control de detención el día de hoy por las lesiones leves en el contexto de violencia transfamiliar. ¿Qué tipo de agresiones tienen? No sé si nos puede describir el tipo de... la forma en que se agreden. Sí, bueno, lo que manifiestan en sus versiones es que producto de esta discusión, ¿cierto?, tuvieron un altercado. Ambos, ¿cierto?, se toman del cuerpo y se agreden mutuamente. Producto de ello, una de las personas mantiene una mordedura en la mano y la otra persona mantiene una constusión en sus extremidades. ¿Cuánto de ella, la víctima, en ese momento, cuando se hace la agresión, ¿ella dónde es llevada? Sí, efectivamente, como lo manifiestan ustedes, la persona mantiene una mordedura en la mano, producto de esto. Nosotros tomamos conocimiento en el lugar de los hechos y trasladamos a ambas víctimas a un centro asistencial donde se le contatan lesiones y las lesiones de ambas personas son lesiones de carácter leve. ¿Dónde está, comandante? Las dos personas tienen lesiones leves, contusiones en las extremidades, una de ellas, y la otra persona mantiene una mordedura en los brazos y la otra persona mantiene una mordedura en su mano. ¿Dónde se encuentra, comandante, en este momento? ¿Se sabe? ¿Se puede contar? ¿Sería al detenido o sería a la pareja que presenta la mordedura? ¿Quién presenta la mordedura, él o ella? No, él presenta una mordedura producto de este forzajeo que mantuvieron en el interior del domicilio. Insisto, este es un procedimiento que se generó durante la madrugada, donde ambas personas fueron lesionadas y conforme al relato que emiten cada uno de ellos, a Carabineros, a las 17 comisarias de las Condes, se toma el procedimiento y se informa al Ministerio Público. Discúlpeme, comandante, al ser ella la denunciante, ¿tiene un tipo de protección hasta ahora o algo de este tipo? Por estos hechos, esta es la primera información y el primer antecedente que tenemos respecto a estos hechos. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Ella está... Tampoco hay que hacer la denunciante, al ser denunciante, ¿tiene algún tipo de medida hasta la altura del día? En este momento estamos nosotros informando al Ministerio Público y posteriormente debería llegar a algún tipo de medida cautelar o medida de protección, ¿cierto?, a favor de las víctimas. O sea, hasta ahora no se sabe nada de ella en cuanto a su protección. No, nosotros recibimos la denuncia y efectivamente informamos al Ministerio Público y estamos esperando pasar a esta persona a segundo control de detención. Pero cuando Carabineros recibe la denuncia, ¿tienen que separarlos, entraron al departamento o ya fue en el pasillo? No, cuando Carabineros se constituye en el lugar, el procedimiento ya había ocurrido y dentro de la flarancia Carabineros toma declaración a ambas víctimas y procede a la detención de la persona en el interior de su domicilio. Los municipales llegan primero, ¿no?, los primeros que están. Habían denuncias antes. Nosotros tomamos el procedimiento de rigor durante la madrugada en esta unidad y después de las declaraciones de ambas personas, la persona se trasladaba a su domicilio particular. Se entiende que llegó Seguridad Ciudadana primero. Llegó la gente del municipio. Efectivamente, llegó Carabineros al lugar, estaba también Seguridad Ciudadana, quienes nos colaboraron también en este procedimiento. Y Carabineros finalmente trasladó a estas personas al centro asistencial de la comuna y le constata lesiones, la cual nos permitió también darle cuenta al Ministerio Público y tomar el procedimiento de rigor. El conserje fue clave ahí, ¿no?, en la denuncia, por lo menos. ¿Con patadas, con puños? ¿Ella dijo que habían sido puños y patadas? Sí, efectivamente, dentro de las declaraciones de manifiesto que sufrió agresiones por parte de esta persona en el contexto de lo que usted manifiesta. Llegó con una amiga acá a la comisaría, ¿no? ¿Ella también aporta antecedentes? Sí, se le tomaron declaraciones a las personas que estaban en el lugar y también nos permiten padronar testigos. ¿Con la amiga no estaba? Comandante, lo último, ¿él tenía algún antecedente de este tipo de agresiones o de algún tipo? No, nosotros en la unidad, en esta unidad, no mantenemos antecedentes por este tipo de situaciones y tampoco en otras unidades. ¿Y él tampoco tenía ningún antecedente? Tampoco mantiene antecedentes de esta persona. Bien, muchas gracias. Le agradecemos al comandante que tuvo también la deferencia de estar con nosotros a propósito de lo que ocurrió hasta ahora. Yo les quiero contar, eso sí, que en este lugar se encuentra a estas alturas Gary Medell Jr. Va a ser trasladado, va a ser sacado en la mañana de este lugar de la comisaría 17 de Carabineros, pero en la tarde va a ser formalizado, va a haber una formalización, vamos a estar atentos a qué medida cautelar se toma, pero sin duda en este caso, primero, por ser nuevamente un caso de violencia antrafamiliar y segundo, por ser el hijo de un destacado futbolista como Gary Medell, es una situación que vamos a ver en qué queda, sobre todo tomando en cuenta que es una pareja de pololos, podríamos decir, una pareja que también está dentro de lo considerado violencia antrafamiliar, pese a que no tiene una relación permanente, estable. Ahí está el interior, parte de la comisaría, en este lugar, y entendemos que justo en el edificio que usted ve a la derecha de su pantalla se encuentra el detenido durante este momento, durante esta mañana. Recordando que todo esto empieza, podríamos decir, en un restaurante, en un lugar público, en el Mosaic Café y la Rotonda Atenas, y luego se traslada al domicilio particular con esta agresión mutua que dice Carabineros, donde, según lo que hemos ido constatando también, y esto lo ponemos en condicional porque se está investigando, habría una inicial agresión de parte de él, luego una reacción de parte de la víctima, con una mordedura en la mano de Gary Medell, hijo, y ahí es donde se provoca el que ella sale, llama al conserje y le pide hacer la denuncia. El conserje llama rápidamente a funcionarios municipales que llegan al lugar, y luego llega Carabineros para tomar la detención de Gary Medell Enríquez, que está a esta hora en la 17ª Comisaría de Carabineros en la Comuna de Las Condes, y que se traslada durante la mañana hacia el Centro de Justicia para ser formalizado. Sí, Rafa, bueno, es una noticia lamentable que uno dice, después de todos los esfuerzos comunicacionales, de las campañas, de que se aprobó un proyecto de ley, segundo día consecutivo, que abrimos el buenos días a todos con un caso de violencia intrafamiliar, las dos en la Comuna de Las Condes, ayer estábamos hablando de un hombre de 45 años, hoy día uno de 18, más allá de que sea o no el hijo de Gary Medell, a mí me parece que es lamentable la noticia. Lo único que puedo rescatar de acá es lo importante, como ya nuestra sociedad en verdad va a tomar conciencia de las redes, de que hay que denunciar, de que hay que ayudar a una persona que esté siendo víctima de violencia intrafamiliar, y por segundo día consecutivo, ojo, el conserje es el que ayuda y el que va en rescate de la mujer agredida. Aquí, bueno, entiendo, y por lo que tú nos contabas también, fue una violencia mutua, pero no tenemos mayor detalle quién fue el que partió, lo cierto es que el que va a ser formalizado es él y la que denuncia es ella. De hecho, lo que decía el Partido Policial más temprano era que por ser él quien habría iniciado el hecho de violencia es él el que queda detenido, no ella. Ella habría sido, las lesiones que le provocan el contexto de... Y no por el hecho de denunciar, tengo la duda. No, lo que decía, bueno, no sé, pero lo que decía un carabinero más temprano era así, que los hechos de violencia sobre él fueron en defensa. Para defensa, sí. Exactamente, porque él habría iniciado la... Sobre todo cuando está mordiendo a alguien que te está agrediendo. Ahora, independientemente de eso, tenemos que, yo creo que, echar la máquina del tiempo un poquito más hacia atrás y entender también cómo nos estamos vinculando a las personas, ¿no? Porque, más allá de que partió él o ella, si se dieron y se pegaron mutuamente, la violencia no es la forma de solucionar problemas ni de vincularse, mucho menos en una relación que suponemos es sentimental o de pareja, en un contexto por algo de violencia intrafamiliar. Se entiende que aquí hay una relación de pareja. Entonces, también un poco la reflexión anterior de cómo hemos ido construyendo una sociedad donde parece que la violencia es la respuesta a todo. Cuando hoy día tú vas en el auto, tocas la bocina dos veces y el de adelante se... Es capaz de bajarse, a lo mejor se baja con un bate. Estamos en una sociedad tremendamente violenta. En el caso de quien hay hace dos años atrás, más o menos, y que por tocarle la bocina lo terminaron matando. Estamos en una sociedad tremendamente violenta donde, lamentablemente, estos casos están ocurriendo a cada momento. Acá tenemos la connotación pública que es el hijo de una persona conocida. Pero, ejemplos como estos, hay tantos cabros jóvenes, 18 años, que están metidos en eso. ¿Cuántos no se denuncian? Además, además. Jordi, el futbolista de Colo Colo también. Jordi Thompson. Jordi Thompson, un muchacho joven que también se ve involucrado en esto. Casi, digo, arruina su carrera profesional por estar vinculado en hechos de violencia. Hay un trabajo ahí que parece que no se ha hecho del todo bien respecto a la manera en la cual nos estamos vinculando a las personas. Además, nadie merece ser víctima de violencia y nadie debería aplicar la violencia como un método de persuasión. Y lo otro, Edu, ayer y hoy el conserje se pone el traje de héroes. Muchas veces los conserjes tratan de no meterse, de evitar esto. Esta típica frase con la que uno se crió, que era como de la abuelita que te decía no se metan en problemas de pareja porque después vuelven. Y hay algo que se está cambiando, el incentivo a denunciar, que acá lo hemos hecho constantemente. Dando los teléfonos, el incentivo a denunciar, a intervenir, a llamar a quien corresponde, en este caso a Seguridad Ciudadana, que llegan bastante rápido. La Comuna de Las Condes y Providencias tienen esta alerta inmediata, pero bueno, en otras comunas a veces también el espiral del silencio, el no querer denunciar contribuye a esa sensación de impunidad. Estamos ya con Marisa y con Eduardo. Bienvenidos. Un gusto de saludarlos nuevamente. Marisa, hablaban ahí del control de denunciación para Gary Stevens, Medel Enríquez, que sería esta tarde. Lo que se ha constatado ahora son lesiones leves en ambos. Se habla de cautelares. ¿Qué tal cautelares podría aplicarse? Sí, hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Sí, bueno, cuando se trata de lesiones aparentemente leves, ¿cierto?, cuando se cometen en el contexto de violencia intrafamiliar, ya automáticamente sube de categoría, digamos, ya no son lesiones leves, que son lesiones, por ejemplo, que sanan en general hasta siete días, sino que se consideran lesiones menos graves debido a la relación que se mantiene, ¿cierto?, entre personas que tienen una relación de pareja, de, digamos... No es lo mismo si yo tengo un conflicto con Kevin, nos golpeamos, tenemos ambos lesiones leves, una sanción sería distinta porque está la tipificación de la violencia intrafamiliar en este caso. Exacto. Cuando hay violencia, cuando se tipifica como violencia intrafamiliar, que entiendo que fue el caso, las lesiones se suben, por así llamarlo, en un grado. Ya no es una pena mínima, sino que una pena un poquito más grave. Ahora, las medidas cautelares en la ley de violencia intrafamiliar son medidas especiales, distintas o adicionales a las que establece la ley en general. Una de ellas, y la más relevante y que la hemos conocido con ocasión de los hechos del día de ayer, ¿cierto?, es la prohibición de acercamiento a la víctima, ¿ya? O sea, el sujeto no tiene, el imputado, no puede acercarse a la víctima, ¿por qué? Y esto es lo más importante, porque acercarse a la víctima, independientemente de que ocuene un riesgo, constituye un delito adicional, que es el delito de sacato. Que lo hacen igual, digamos, lo habíamos visto muchos femicidios que tenían orden de alejamiento, se acercan igual y termina en algo fatal. Claro, uno podría discutir si eso es efectivo o no, pero ¿en qué sentido es efectivo? En lo que digo, es que comete un delito adicional y un delito con una pena más grave, que parte en los 541 días, porque lo que se considera aquí es que el sujeto está, de alguna manera, desacatando una resolución del tribunal. ¿Quién tiene que velar por qué esto se cumpla? Porque en la práctica no se cumple. Claro, ese es el problema. El problema es que la fiscalización de aquello, obviamente la tiene carabinero y cualquier policía, sin embargo, sabemos que los policías no pueden estar en todos los domicilios de las víctimas, por lo tanto, ¿quiénes son los principales encargados de poner en noticia un desacato? Sí, la víctima, pero a veces tampoco está en condiciones la víctima de hacerlo, porque está siendo agredida. Su entorno. Los familiares, los amigos. Ese es un gran tema. Y ese es un llamado importantísimo. A veces dicen, no, yo no me voy a meter en el de cera. Métas el de cera, porque a veces meterse oportunamente puede salvar una vida. Es súper importante también decir que muchas personas dicen que la violencia intrafamiliar solamente es entre esposos. No, acá estamos en presencia, ¿cierto?, de pololos, y es igual se tipifica con la violencia intrafamiliar. Esta riña entre personas es una riña. Y aquí, efectivamente, hay una situación de sentimiento. Entonces, como decía Marisa, es importante decirle a la gente que se involucre. Los vecinos aquí es súper importante. La labor, como recibimos recién de este conserje, ¿cierto?, que toma una labor súper importante y llama a seguridad ciudadana. Creo que es importantísimo no quedarnos abstractos a lo que está sucediendo en el vecino, sino que efectivamente estar encima. Eduardo, tú...